El Pleno aprueba destinar 28,8 millones a inversiones. Designadas las personas que recibirán honores y distinciones. Preparan el desfile militar por el 2 de mayo. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro anuncia que solicitarán medidas cautelares para que no se inicie ninguna inversión en el terreno rústico de la Huerta del Valenciano. Montaje de las carpas del sexto Salón del Estudiante que comienza el miércoles en Guadiaro. Jóvenes del municipio aprenden la técnica del ilorama en el centro de Ocio La Tribu. Este sábado dos obras del Taller de Artes Escénicas, una en el Palacio y otra en el Galeardo. El sanroqueño Andrés Villena convocado por España para disputar la European Golden League. María Parra va a por todas en la nueva prueba del Epson Tour. El Dresage Soto Grande abre el telón en el concurso nacional de Doma Clásica 3 estrellas. Buenas, bienvenidos al Tiempo Informativo en Canal San Roque Televisión en este último día de la semana. Es viernes 29 de abril y nos centramos en la jornada de este jueves porque se produjo el Pleno Ordinario de este mes de abril. Con ello abrimos este Tiempo Informativo. El Salón de Plenos del Palacio de los Gobernadores acogió esta tarde de jueves el Pleno Ordinario correspondiente al mes de abril en el que se aprobó destinar 28,8 millones de euros del remanente de tesorería a varias inversiones en el municipio. En el Pleno se aprobó por unanimidad un expediente de modificación de crédito extraordinario para adquisición de un etilómetro para la policía local a la mercantil tras de GUR por 20.000 euros. También se aprobó con los votos a favor de PSOE 100%, la abstención de Adelante, Partido Popular y Ciudadanos y el voto en contra del Partido Independiente del Valle del Guadiaro la propuesta de aprobación inicial del expediente de modificación de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales para financiar inversiones. Se trata de una propuesta del equipo de gobierno para destinar 28,8 millones del remanente de tesorería para inversiones en el municipio en los próximos cinco años debido al techo de gasto impuesto por la ley Montoro según explicó el alcalde y que se destinará a la urbanización de los terrenos de la huerta del Valenciano 5 millones a la construcción del recinto ferial 3 millones, a la construcción de un auditorio 2 millones y a la construcción de un estadio para 5.000 espectadores 10 millones. También se ha previsto para el pabellón de Guadiaro 2 millones, para el parque Barbésula 1,2 millones, en el carril bici de Guadiaro se invertirá 1,3 millones, en la adquisición de Aulario 300.000 euros, en construir el teatro de la Bahía 1,5 millones, en el teatro de Guadiaro otro 1,5 millones y en el acerado y pavimentación del acceso a San Enrique 1 millón. Desde 100% se pidió una comisión de seguimiento de los proyectos. Desde adelante se mostró el desacuerdo con la forma de elegir los proyectos, sin participación de la oposición y pidió la construcción de viviendas y el partido independiente del Valle del Guadiaro se mostró en contra de los proyectos anunciados. En el pleno de marzo se aprobó la operación en la que se salvaguardan 40 millones de euros, cuyo depósito quedará libre de cobro de mantenimiento por la entidad bancaria. Se habían recabado ofertas a las entidades presentes en el municipio. Ahora Banco Sabadell comunicó al ayuntamiento una mejora de las condiciones inicialmente ofertadas. Se aprobó con la abstención del PIB y todos los restantes grupos a favor. En la sesión se aprobó por unanimidad la firma del convenio de colaboración con el Ministerio de Hacienda, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento para la financiación de actuaciones dentro del Plan Integral para el Campo de Gibraltar que de los 7,2 millones, unos 1,1 millones procedentes del Gobierno de la Nación se utilizarán en la modernización de las conducciones de agua y saneamiento en San Roque. Otro punto que se aprobó con los votos a favor de PSOE 100%, PP, Ciudadanos y la abstención de Adelante y PIB era de la propuesta declarando la validez del acto licitatorio para contratar el transporte urbano colectivo de viajeros a la empresa UTE AutoCares Lara SL Horizonte Sur SL. En el contrato se establece que el servicio de autobuses será gratuito para las personas empadronadas en el municipio, si bien se prevén servicios extraordinarios en fechas especiales como Feria Real o Viernes Santo en los que se podrá cobrar un máximo de un euro. En el Pleno se aprobó por unanimidad los nombres de las personas que, a propuesta de todos los grupos políticos, se les homenajeará en el Pleno Institucional de Honores y Distinciones con motivo del aniversario de la ciudad, nombres que se darán a conocer públicamente en breve por el Gabinete de Comunicación Municipal. Por otra parte, se aprobó con los votos a favor de PSOE 100%, PP, Ciudadanos y PIB y la abstención de adelante la propuesta de aprobación definitiva del estudio ambiental Los Pinos en Torre Guadiaro, que persigue la correcta ordenación de las entrecanchas, garantizar el buen funcionamiento del club de polo y, con ello, la actividad deportiva y mantener los objetivos y determinaciones del plan especial actualmente en vigor referentes a la protección ambiental. Una vez concluida la sesión de abril, el portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, Jesús Mayoral, valoró que se trataba de un pleno de poco contenido, aunque se mostró preocupado por algunas cuestiones de índole urbanísticas. Uno de los temas que nos preocupa es el proyecto de inversión es mastodóntico que trae este alcalde cuando los terrenos que ha comprado son rústicos. En esos terrenos no se puede hacer nada, quizás en años. De hecho, tenemos puesto un recurso de reposición desde el PIB por supuestamente compra irregular a ese terreno. Y, además, un terreno que se obtenía gratis a través del PGOG y que no solamente la compra casi de un millón y medio de euros, sino que tiene que gastar cinco millones en urbanizar. No sabe el alcalde que el ayuntamiento no es un elemento urbanizador, sino recepción de urbanizaciones. Para eso se hace el PGOG, se califica el terreno rústico y todos los que se necesitan del PGOG tienen que hacer las obras de urbanización. Y el ayuntamiento, entonces, recepciona las calles y después las mantiene. Por su parte, Manuel Piña, portavoz de Ciudadanos, destacó, entre otros asuntos, el próximo Pleno de Distinciones. Hoy hemos decidido las personas y entidades que se van a homenajear en el Pleno Institucional en mayo y solo felicitar a todas esas personas y a esas entidades. También hemos hablado con muchas cosas, entre ellas la preocupación por la instalación de la subestación en Puente Mayorga y pues animar a todos los sanroqueños a que toda manifestación o acto que se vaya a hacer en contra de la instalación de esa subestación, porque participemos todos, no solamente de los vecinos de Puente Mayorga, sino de todo el municipio de San Roque, claro, y de todo el campo de Gibraltar y todo el que pueda. Se van a hacer cosas, sé que se van a hacer cosas, y animo a que eso sea la fuerza de nuestro pueblo en contra de esa barbaridad. El portavoz de Adelante San Roque recordó que el grupo municipal sigue en su línea de apoyar todas las mejoras sociales para el municipio, amén de otros asuntos. Pero también, al mismo tiempo, de plantear nuestra crítica a aquellas cuestiones que entendemos que no obedece a las necesidades de los sanroqueños y las sanroqueñas. En concreto, en este caso, el famoso plan a cinco años que se plantea del Ayuntamiento, que efectivamente pueden ser obras que pueden ser interesantes, pero no son exactamente las obras que San Roque necesita. Hemos hecho una crítica muy severa de la política de vivienda del Ayuntamiento, una política que es inexistente y que, en realidad, lo que hace es invertir en obras faraónicas, en estadios, en teatros y ese tipo de cuestiones, cuando tenemos más de 300 sanroqueños y sanroqueñas demandando una vivienda, una primera vivienda, y lo que se presenta son ese tipo de planes o planes como el de los pinos, que al final lo único que hacen es promover la vivienda de las personas, de los ricos y olvidar las verdaderas necesidades de primera vivienda que tienen tantos sanroqueños y tantas sanroqueñas. Al mismo tiempo, también hemos planteado la necesidad de seguir ahondando en el acuerdo de las fuerzas políticas contra la subestación eléctrica de Puente Mayorga, apoyando y dándole, lógicamente, toda su preponderancia a los colectivos sociales, pero también ahonando todas las fuerzas políticas posibles para frenar esta atropelía que creemos que se ha convertido en uno de los grandes problemas que tiene San Roque y que tenemos que solucionar en el más corto plazo. Desde San Roque 100%, Maite García, su portavoz, quiso recordar, entre otros asuntos, que la formación sigue al frente de cuantas acciones sean necesarias para luchar contra la implementación de la subestación eléctrica en Puente Mayorga. También se ha traído a pleno para el próximo pleno extraordinario que tenemos en el mes de mayo, lo que es el pleno de distinciones y de distinciones y honores como cada año. Desde San Roque 100%, felicitar a todas las personas que van a tener sus distinciones, en especial a la venerable hermandad de nuestro Padre Jesús de Nazareno y María Santísima de los Dolores, que ha sido nuestra propuesta. Es un año para ello importante, un año en el que nuestro Padre Jesús de Nazareno cumple 300 años entre nosotros, entre los sanroqueños. Sabemos que es una cofradía a la que la gente le tiene una gran apreciación y muchísima devoción. Y bueno, pues desde aquí felicitarlos a ellos también y nosotros estamos muy contentos porque esa ya ha llegado adelante, aunque ya con anterioridad intentamos llevar que se le pudiese registrar como regidor perpetuo y por problemas que nos planteaban de protocolo o más bien por temas de que no estaban recogidos en la normativa. No se ha podido llevar a cabo, entendíamos que en otras ocasiones sí se ha hecho como algún alcalde perpetuo y alcalde desaperpetuo, pero bueno, aún así estamos de San Roque 100% muy contentos por esa distinción que creemos que este era su año y que había que hacerlo. Por último, el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix mostró su satisfacción por la aprobación de 28,8 millones procedentes del remanente de tesorería, además de cuestiones como el homenaje a personas y entidades que tendrán lugar en el Pleno Institucional de Mayo. El Pleno del Ayuntamiento de San Roque, reunido en sesión ordinaria del mes de abril, aprobó por unanimidad la designación de las personas y entidades que recibirán honores y distinciones en el Pleno Institucional de Honores y Distinciones de 2022. Este jueves se informó de los mismos el alcalde de San Roque en el Pleno Ordinario. Aunque la fecha de celebración del aniversario de la ciudad es el 21 de mayo, al caer en sábado, el Pleno acordó en su momento que la festividad local y, por tanto, el Pleno Institucional se trasladara al viernes 20 de mayo de 2022. Así, según se decidió en la Comisión de Honores y Distinciones que preside la Edil de Cultura, Ana Ruiz, en el Pleno Institucional por el 316 aniversario de la Fundación de la Ciudad, se otorgarán 12 distinciones, una medalla de oro de la ciudad, dos nombramientos de hijo predilecto, dos miembros honorarios de la corporación y siete menciones de honor. Así, y a propuesta de los diferentes grupos políticos, se aprobó por unanimidad otorgar la medalla de oro de la ciudad a la Venerable Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. El título de hijo predilecto recaerá en Eduardo López Gil y en Bernardo Piña Cruces, a título póstumo. Serán miembros honorarios de la corporación José Ramón Ramírez Torti y José Enrique García Sainz de Medrano. Por último, recibirán una mención de honor la Asociación de Vecinos Fuente María España, María del Carmen Castillo Saborido, María Ángeles Chozas Gómez, José Ruiz Campoy, Francisca Flores Enrique, Juan Costilla Sánchez y Francisco Javier García Lobo, a título póstumo. Efectivos del Regimiento de Artillería Antiaérea I-74, Grupo SAM de San Roque, han realizado esta mañana de viernes preparativos para la celebración de los actos conmemorativos en la ciudad con motivo de la festividad el 2 de mayo. El acto tendrá lugar a las 18 horas del lunes 2 de mayo en la Plaza de las Constituciones. Se trata del tercer año que San Roque acoge varios actos militares, entre los que se incluye un desfile militar por el 2 de mayo, un homenaje a los héroes de la Guerra de Independencia, así como una jura de bandera civil. Los actos coinciden también con la conmemoración de los 500 años de Santa Bárbara como patrona de la artillería. Los actos tendrán lugar entre la Meda Alfonso XI y la Plaza de las Constituciones, lugares en los que los militares han visitado esta mañana junto a técnicos del Ayuntamiento y de la empresa multimedia para la preparación de las actividades. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha tenido la oportunidad de saludar a las puertas del Ayuntamiento a los mandos militares que preparaban el evento, a los que ha confirmado su asistencia al mismo. Esta efeméride se celebra en la Plaza de las Constituciones de San Roque, por lo que desde el Ayuntamiento de San Roque se invita a asistir de nuevo a todos los sanroqueños y campos gibraltareños en este homenaje el próximo mes de mayo. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro ha anunciado en nota de prensa que, tal y como manifestaron en el último pleno, ya que el alcalde no contesta al recurso de reposición que han interpuesto sobre la compra del terreno rústico de la huerta del Valenciano, irán a un contencioso y solicitarán medidas cautelares para que no se inicie ninguna inversión hasta que este terreno no sea urbano. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro especifica que ya hace más de dos meses que pusieron un recurso de reposición sobre la compra de la huerta del Valenciano, un lugar de más de 30 hectáreas de terreno rústico y gran parte del mismo inundable o de protección ambiental donde no se puede construir. Este terreno ha sido adquirido por el Ayuntamiento, según el PIB, para destino a suelo público para equipamientos e instalaciones de ocio, como un recinto ferial y deportivas. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro indica que el remanente de tesorería del Ayuntamiento incrementa el presupuesto de inversiones en 28,8 millones de euros, de los que 21 millones se destinan a este espacio de la huerta del Valenciano y después a hacer inversiones que entienden que no son prioritarias para San Roque ni demandadas por los vecinos. En definitiva, el PIB ha anunciado en nota de prensa que, tal y como manifiestan en el último pleno, ya que el alcalde no contesta recursos de reposición que han interpuesto sobre la compra del terreno rústico de huerta del Valenciano, irán a un contencioso y solicitarán medidas cautelares para que no se inicie ninguna inversión hasta que ese terreno no sea urbano. El recinto ferial de Guadiaro acogerá el miércoles 4 de mayo y el jueves 5 el sexto Salón del Estudiante en busca de mi vocación, dirigido principalmente a alumnado de cuarto de ESO y segundo de bachillerato, así como a sus familias. La teniente alcalde delegada de Educación, Belén Jiménez, ha visitado el recinto ferial para supervisar el montaje. Recordó que las anteriores ediciones del Salón del Estudiante se han desarrollado en la Plaza de las Constituciones y que esta es la primera ocasión en que sale de San Roque Casco porque se quiere llevar a las cuatro zonas diferenciadas del municipio. La Edil apuntó que este año será en el recinto ferial de Guadiaro y en él se están montando tres pabellones, uno para los cuerpos de seguridad, otro para los institutos de la comarca que tienen grados medios o superiores y el último para los grados que ofrecen las universidades, tanto la de Cádiz como la de Sevilla y Málaga. Jiménez señaló que se encontraban en el recinto para ver cómo iba el montaje de las carpas y señaló que el Departamento de Eficiencia Energética está en estos momentos instalando los cuadros de luces que van a requerir las entidades que participaran en este Salón del Estudiante. Finalizó haciendo un llamamiento a los padres y madres para que visitaran el Salón del Estudiante. Y desde la Delegación de Educación y sobre todo desde el Ayuntamiento, desde la Corporación Municipal, pues lo que queremos hacer es un llamamiento a los padres y madres, a las familias, para recordarles que el día cuatro por la tarde estará abierto, habrá una jornada de puertas abiertas que podrán también venir no solamente los niños que vienen programados durante cuatro y cinco por la mañana con los guías de toda la comarca, sino que también estarán las puertas abiertas para las familias el día cuatro por la tarde, a partir de las cuatro de la tarde hasta las siete de la tarde. Anibales a venir porque podrán visitar y obtener también información, al igual que los alumnos y alumnas de toda la comarca, pues las familias. Serán todos bienvenidos y esperemos que salga todo como lo tenemos todo planificado y que puedan obtener la mayor información los alumnos y alumnas y las familias para que después les sea mucho más fácil la elección del siguiente paso a seguir en sus estudios y para un posterior, en un futuro, la incorporación al mercado laboral mucho más fácil y más asequible y sobre todo que les guste lo que hacen. El edificio municipal Casavarela ha acogido un taller de hilo rama que se incluye en la oferta del Centro de Ocio Juvenil La Tribu. Numerosos jóvenes de entre 12 y 17 años han participado en las dos sesiones, el jueves y viernes de esta semana. El hilo rama es una técnica que se caracteriza por la utilización de hilos de colores, cuerdas o alambres tensados que se enrollan alrededor de un conjunto de clavos para formar figuras geométricas abstractas u otro tipo de representaciones. El objeto principal del Centro de Ocio Juvenil La Tribu es brindar un espacio comunitario propio que funcione como un lugar de encuentro para los jóvenes del municipio que sirva como alternativa a la calle. También se pretende proponer entre ellos alternativas estables de ocio y tiempo libre, gratuitas, con carácter lúdico, participativo, igualitario y de relación. Se cuenta con la colaboración de la Coordinadora Alternativas, con la que se ha suscrito un convenio de colaboración para el acompañamiento y acciones complementarias con la infancia y adolescencia de San Roque. Este espacio permanente abierto por las tardes y dos días a la semana se realizan actividades dirigidas por monitores expertos en temática juvenil. A diario, los asistentes a este Centro de Ocio Juvenil pueden disfrutar libremente de juegos de mesa, competiciones interactivas mediante pantalla digital y material de lectura, entre otras actividades. El taller de Artes Escénicas que dirige la monitora Nadia Zumelaga volverá este sábado. Así, el grupo de adultos representará en el Palacio de los Gobernadores a mediodía la comedia Valor, Agravio y Mujer, mientras que por la tarde será el turno del grupo infantil con el Mundo de Oz en el Juan Luis Galeardo. Las entradas serán gratuitas hasta completar aforo. Estas representaciones incluyen en el tercer Festival de Teatro Juan Luis Galeardo, que al igual que el taller de teatro avanzado, cuenta con la organización de la Delegación Municipal de Cultura que dirige la concejal Ana Ruiz. Álvaro Sánchez de Medina, actor, director de escena y arteterapeuta gestalt, comenzó a impartir el pasado mes de enero este taller de interpretación, que se dirige a personas que ya tienen experiencia previa en las artes escénicas. Se trata, por lo tanto, de una apuesta para avanzar en su formación teatral. En cuanto a escenas bajo la luna, está compuesto por tres piezas breves en tono de comedia, en las que se habla sobre las relaciones humanas. Hay que recordar que el fin de semana pasado se habían previsto representaciones en Estación de San Roque, Taraguilla y San Enrique, pero debido a la previsión de lluvias tuvieron que ser suspendidas. Está previsto que tengan lugar el próximo verano. Continúan, por lo tanto, las siguientes fechas previstas, comenzando el viernes 29 en la plaza del Cuartel de Campamento y el sábado 30 en la plaza de la Posada de Guadiaro, en ambos casos a las 8. Como usualmente estamos realizando los viernes en este tiempo informativo, echamos un vistazo también a la comarca. ¿Qué propuestas hay culturales para que ustedes las disfruten? En Algeciras, por ejemplo, se pone en marcha de forma presencial desde este viernes 29 hasta el domingo 1 el Salón Manga Algeciras 2022 en el Parque María Cristina, con entradas solidarias a favor de los damnificados por la invasión de Ucrania y con un máximo de 3 euros por el bono de 3 días. Por otra parte, Castellar de la Frontera celebra desde este jueves 28 y hasta el domingo 1 de mayo la feria y romería, para lo cual desde el consistorio se organizó días atrás el dispositivo de seguridad con un plan coordinado de guardia permanente durante los días de feria, con la cobertura de agentes necesaria para tal fin. Se trata de la primera feria del municipio, esperadísima no solo por los chisparreros, sino en general por toda la comarca tras dos años de pandemia. Y por último, en el Pinar del Rey se acogerá durante toda la jornada de este domingo la 26 Convivencia de Radio organizada por Radio Club Museo CB, en la que habrá cacería del zorro a pie, pruebas de antena y activación de radio en HF. De nuevo les anunciamos los titulares desde viernes, con ellos las noticias. El Pleno aprueba destinar 28,8 millones a inversiones, designadas las personas que recibirán honores y distinciones. Preparan el desfile militar por el 2 de mayo. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro anuncia que solicitarán medidas cautelares para que no se inicie ninguna inversión en el terreno rústico de la huerta del Valenciano. Montaje de las carpas del sexto salón del estudiante que comienza el miércoles en Guadiaro. Jóvenes del municipio aprenden la técnica del ilorama en el centro de ocio La Tribu. Este sábado, dos obras del Taller de Artes escénicas, una en el Palacio y otra en el Galeardo. El sanroqueño Andrés Villena convocado por España para disputar la European Golden League. María Parra va a por todas en la nueva prueba del Epson Tour. El Dresage Soto Grande abre el telón en el concurso nacional de Doma Clásica tres estrellas. Y pasamos ahora a informarles sobre la previsión meteorológica para este puente de mayo. El sábado tendremos una jornada de cielos despejados con temperaturas comprendidas entre los 13 y los 21 grados, vientos moderados de Levante a primeras horas y del suroeste por la tarde. En la jornada del domingo seguirán sin nubes en una jornada en la que experimentaremos una subida importante de la temperatura máxima que podrá llegar a los 25 grados a la sombra mientras que la mínima seguirá con 13 grados. El viento será flojo, soplará sur por la mañana y cambiará a poniente por la tarde. El lunes contaremos con cielos con algo de nubosidad, temperaturas comprendidas entre los 15 y los 21 grados y vientos de poniente fuerte. También les tenemos que anunciar cuáles son las farmacias de guardia para este sábado de abril y el domingo 1 de mayo. Estarán de guardia farmacia Rosa María Pérez Nadal en calle Altamira de Pueblo Nuevo de Guadiaro y la farmacia Teresa y Juan Manuel Ferrer en Alameda Alfonso 11 aquí en San Roque Ciudad. Y finalizamos este viernes recordándoles que es el día en el que se celebra el Día de la Danza y para conmemorarlo la Delegación Municipal de Cultura y la empresa Municipal Multimedia han realizado un vídeo con bailarines de la Asociación Amader hace Power Dance Fusión y Arte y la Asociación Cultura Flamenca Vanesa Orran. Con este vídeo nos despedimos deseándoles un buen puente. Asociación y la Asociación de la Asociación y la Asociación de la Asociación Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video